... Retirada, repliegue o maniobra de distracción del ejército ruso. Rusia asegura que ya ha terminado su primera etapa y se retiran hacia las zonas prorrusas del Donbass que ahora califican de objetivo principal. Rusia anunció el viernes que concentrará sus esfuerzos en el este de Ucrania. Las principales tareas de la primera etapa de la operación han sido completadas. El potencial de combate de las Fuerzas Armadas ucranianas se ha reducido de forma significativa, lo que nos permite concentrar nuestros esfuerzos en nuestro objetivo principal, la liberación del Donbass. Los principales avances de Rusia se han concentrado en el este y el sur de Ucrania, pero todavía no consigue capturar ninguna ciudad importante. Una parte de la zona ucraniana del Donbass está controlada desde 2014 por separatistas prorrusos. Justo antes de lanzar la ofensiva que comenzó el 24 de febrero, Rusia reconoció la independencia de estos grupos y lanzó la intervención militar argumentando que quería protegerlos de un genocidio orquestado por el gobierno de Ucrania. En la misma conferencia de prensa, el militar reconoció el viernes que más de 1.300 soldados rusos han muerto desde el inicio de la ofensiva en Ucrania hace un mes. Lamentablemente, durante la operación militar especial ha habido bajas entre nuestros camaradas. A la fecha, 1.351 militares murieron y 3.825 resultaron heridos. El anterior balance oficial de Moscú, publicado el 2 de marzo, contabilizaba 498 soldados rusos muertos en Ucrania, pero Kiev afirmaba que Rusia había sufrido pérdidas mucho más cuantiosas. El jefe de Estado Mayor Adjunto del Ejército Ruso calificó como un grave error la entrega de armas a Ucrania por parte de los países occidentales, indicando que eso prolonga el conflicto, aumenta el número de víctimas y que no va a tener ninguna influencia en el resultado de la operación. Además, advirtió que Rusia responderá en consecuencia si la OTAN instaura una zona de exclusión aérea en Ucrania, una petición reiterada por Kiev desde hace varias semanas. No olvides suscribirte a nuestro canal.